En la vida todo cambia y llega el tiempo de asumir nuevos desafíos. Este es el momento. Después de varios años informando, conocer nuevas culturas, con una cercanía con la realidad. Ahora surge la iniciativa de crear Cobertura, un programa de investigación con estilo propio. Estamos listos a un día del estreno. Desde este sábado, nace Cobertura. Cobertura